ya estoy aquí y ya estoy aquí café negro que me alegro en vaso de cristal café magistral ah que rico corta esto porque esto es muy verde marichoso pero esto que es los desvaríos de un informático como le me encanta la red de mario ahora con fibra con la gente que tal cómo estáis yo creo que estoy bien cuánto tiempo sin pasarme por la red me toca y mira yo soy guardián como yo tengo a tofunco no me fastidie no me estoy poniendo perraca que se emprueca para aquí la gente me coloca bien a los mochos que se ha caído luego me dirá que no le tengo respeto mario cuántos tiempos sin verte por aquí hoy os vengo a hablar de hackeos hackeos curiosos y que me ha estado pasando durante todo este tiempo que yo mismo me está auto hackeando que si pasáis por la subred ese maravilloso canal que hablo de de los desvaríos de un extremeño que soy yo eres tú y dice pues soy yo es que me de zorino y ya también apunten la subred de mario hoy lo contado todo al hilo de eso he dicho cuáles son los hackeos más curiosos que me puedo encontrar por la red de redes he hecho una búsqueda porque porque soy muy cucharón ya lo sabéis y hoy os traigo los hackeos más curiosos que tú dices pero como esto es posible la mente te hace cuatro noticias tengo aquí abiertas abridas como cuatro embrujadas en total hay primero que todo consiguen que la memoria ram del ordenador se convierta en una conexión wifi para robar datos puesto unos investigadores siempre que salen en este tipo de noticias son unos investigadores en este caso son de israel en tus tierras bailares y han conseguido esta locura que claro te pones a pensarlo bien y dice bueno pues tiene sentido vamos a ver las memorias ram son componentes electrónicos los componentes electrónicos son capaces de emitir ondas electromagnéticas pero normalmente son muy débiles y no interfieren aprovechando estas características estos investigadores han puesto a tope de power las memorias ram han empezado un montón de operaciones de lectura escritura que las memorias ram estaban que me va a dar un ataque y han empezado a generar ondas electromagnéticas estaban radiantes con tanta tralla como la han metido han conseguido que funcionen como una wifi de 2,4 gigaercio onda pero tiene muy poco alcance porque a ver claro no está pensado para generar y una red wifi potentorra las memorias ram tienen otro cometido y tú estarás diciendo pero ahora mismo yo estoy desprotegido eso no hay antivirus que lo pare ni el defender hola soy with the defender yo sólo lo puedo parar uff qué pena o sí se actualiza mucho la base de datos porque esto se consigue a través de un malware ese malware lo que hace es estresar las memorias ram estresarlas hasta que generan la wifi las pone perracas caliente caliente pero al tener muy poco alcance se necesita de otro dispositivo para poder leer la información no obstante es muy lento no merece la pena además este tipo de ataques están pensados para equipos air gap son redondito de agua air gap es hay instituciones hay gobiernos que tienen ordenadores con información sensible los conectan a internet cualquier hackeo se lo pueden hacer si no están conectados a internet digamos que tienen como su propio espacio personal sabes como que no hay posibilidad de que salga la información por ningún lado a no ser que un empleado la copia en un pendrive o cosas así para este tipo de ordenadores están pensado este tipo de ataques con esto de las memorias ram cómo se podría extraer la información de un ordenador llega un empleado de la compañía a lo mejor pues está cabrea con la empresa y dice pues ahora mismo lo voy a hackear o no se entera simplemente va con un pincho tengo para que un ejemplo tengo para que un pendrive tenía una paquia mano bueno imagina y un pendrive y punto va con el pincho lo conecta él no sabe que ahí está ese malware y el ordenador ya se pone perraco con las memorias ram ahora este empleado también lleva hackeado su teléfono y su teléfono se conecta a esa mini wifi que generan las memorias ram por ahí pueden sacar información que cosas que inventos es muy enrevesado pero no es imposible esto digamos que es como un caso extremo como yo que soy de extremadura la tasa de transferencia es de sólo 100 bytes por segundo no merece la pena esto que como cuando hice yo la práctica de redes por el puerto com que eso tardaba siglo y medio en pasar la información si tenemos una fotografía de dos megas tardaría cinco horas y media en ser transferida por este método pero algo de información se puede sacar es posible este es uno de los hackeos curiosos pero hagan por no se ha vuelto loco y me pongo como un pavo yo me trabo mucho ya lo sabéis que me trabo muchísimo entonces me emociono quiero decir muchas palabras a la vez y no me sale respira hondo y no te exijas tanto se me hace cuello de botella ahora vamos con otro hackeo curioso a ver algo tan simple como el led de tu pc puede ponerte en peligro en palabras llanas y comunes vamos a ver tú cuando estás trabajando con el ordenador que tienes en tu ordenador un disco duro mecánico un disco duro ssd que pena para los que le dé rabia independientemente del tipo de disco que tengas lo que sí que es seguro al 99 por ciento es que tu ordenador tiene un led un pequeño indicador que indica riqueza de vocabulario cuando está leyendo y escribiendo ese disco duro hay una serie de pulsaciones hay un malware otro que puede apoderarse de ese led y transmitir mensajes por morse y ya está y ya está y esa es la noticia parece que iba a decir como algo más pero no por morse lo mismo un ordenado que no está con este internet un air gap eso me suena a gap oa gargajo llega un empleado con el pincho el malware y ese programa puede empezar a transmitir la información vía morse utilizando el led del disco duro pero esto también tiene muchas limitaciones al final no es efectivo porque es un caso extremo y hay que poseer una buena cámara que capture que capture muchos fps porque si ahora las cámaras de los móviles pueden llegar a alcanzar los 60 fps si tú estás grabando un vídeo con esas intermitencias del led puedes capturar 60 pulsos pero si utilizas una cámara profesional que admita más fps ese malware puede modificar aún más el led para que transmita mucha más información la tasa de transferencia que consiguieron en este en este caso óptimo hasta que me pica un ojo me lo voy a rascar morse fue de 4000 bits por segundo unos 0,5 kilobytes por segundo para conseguir un megabit de información sería necesario observar durante media hora la luz del led y la pirula que montaron para poder conseguir la información hicieron una prueba que consistía en que tenían un ordenador en una habitación de la habitación tenía ventana lanzaron un drone con cámara súper potentorra y el drone empezó a grabar led del ordenador el día reo todo eso pasa acá a lo mejor un mega de información es que no es curioso no es curioso pero si ingenioso pues tengo otra más es posible robar datos de tu ordenador simplemente con fijarse en el brillo de la pantalla todo esto tiene que ver con la luz la luz en qué consiste este hackeo otra vez otro equipo air gap se puede modificar levemente el brillo de los monitores para transmitir también mensajes tipo morse y esto es igual el empleado con el pincho que a lo mejor no lo sabe que no tiene el malware instalado a lo mejor sí porque quiere venganza lo pone en ordenador se instala el malware entonces en el monitor empieza a aparecer una serie de parpadeos que son imperceptibles para el ojo humano pero si son perceptibles para las cámaras imaginaos que hay una cámara de seguridad en ese ordenador y que está apuntando hacia la pantalla hackeas la cámara accedes a ella porque si así está con este internet porque es internet o zinc analizando los parpadeos de la pantalla puedes empezar a sacar el mensaje es muy fuerte lo que estoy escuchando aquí estoy flipando hay un vídeo todo donde se ve a un lado el tratamiento de la imagen para que nosotros podamos percibir el parpadeo y al otro lado se ve que bueno aparentemente no pasa nada y lo está haciendo en ubuntu porque este escritorio así de color lila y naranja como ubuntu que ningún sistema operativo se libra de esto y la última ultimísima así es como pueden hackear tu bombilla para espiar tus conversaciones o que creo que la gente que está haciendo todos estos hackeos son de la misma estos son de israel dicen que tú metes a un montón de gente en una habitación la gente empieza a chascar cuando nosotros estamos hablando emitimos una serie de modificaciones al medio esto es como el efecto mariposa una mariposa que está batiendo sus alas en donde en nueva zelanda está provocando la no generación de nubes en aceuchal por ejemplo un día buenísimo tú estás hablando estás emitiendo ondas sonoras que están interfiriendo con los elementos que hay en tu alrededor también con las bombillas que me dice que hay una serie de interferencias que se ocasionan en las ondas lumínicas esas interferencias las han grabado y después han utilizado un software de detección de voz lo de google mismamente tipo el que utiliza sazán para detectar lo que se decía y han conseguido reproducir una conversación en serio y cómo te quedas tú pues con el culo torcido dice ahora me van a espiar por todos lados que necesitan que ver la bombilla de mi habitación y van a saber hasta cuando me tiró un peo un peo que clase de interferencia generará a mí me causa mucha curiosidad esto y ya sabéis que yo si no hablo de mierda no puedo vivir ellos han ideado un instrumento que se llama el lamparófono se ponen con un telescopio apuntando a una habitación que tenga la bombilla encendía y donde haya gente captura de manera óptica las ondas sonoras las registra y luego ya le pasan los programas utilizaron uno de google lo que comentaba antes el cómo era google cloud speech lo que hicieron fue poner una tele a tu trapo con un discurso de trump soy yo y consiguieron transcribirlo a 80 metros de distancia y también detectaron la canción let it be de los beatles hubiera sido curioso que mientras hablara trump en otras ondas sonoras de un universo paralelo se estuviera reproduciendo la canción let it be también lo hubieran detectado pero no lo hicieron aparte y hubiera sido bonito un cuento de ciencia ficción esto no es ciencia ficción esto está pasando y ahora vamos a la cruda realidad qué limitaciones tiene esta tecnología me estoy riendo porque es que al final es de traca esto solamente vale para las lámparas que están colgando yo tengo una lámpara aquí colga la bombilla no se ve porque tiene como una esto opaco es horrible mira mira que lámpara más fea y ahí arriba es demencial horroroso denunciable que parece un platillo volante pero eso es un plástico así como se llama los plásticos esto opaco opaco no traslucido que deja pasar la luz pero no se ve lo que hay no yo vengo traslucido es del año la polca pero a mí me gusta mucho y no la voy a quitar si no te gusta te vas movió todo ahora me tengo que centrar pues tiene que ser con esas lámparas colgantes que la bombilla más o menos se vea para capturar las alteraciones a lo mejor con estos halógenos que van incrustados arriba en la pared pues no funciona ya estábamos todos desquiciados corriendo que estamos inseguros y al final voy a ver esto además también dicen en las noticias no quieres que te espían pues corre la cortina y ya está y otra cosa también que luego se excusan el volumen de la conversación tiene que ser alto cuando nosotros estamos hablando normalmente en un tono de conversación normal a no ser que estemos dando berridos no hay prácticamente alteraciones y no nos van a descubrir nada al final nos meten el miedo en el cuerpo para nada corre la cortina hablan normalito y dios que te escuche pero en la vecina que se pone con el vaso a escuchar cuida con esa es así que es una buena escucha pero se entera de todo y digo que se excusan porque dicen que habían utilizado un sensor un poco barato que lo mejor con un sensor un poco mejor hubieran gastado más pues no publiqué esto hacerlo con las cosas buenas y esta es la movida gente una curiosidad yo tengo aquí dos focos enfrente como habéis visto la luz arriba no está encendida la voy a encender el brilli brilli no quiero yo que me hackeen y empiece yo a emitir cualquier mensaje a través de mi calva la calva hack por el momento los hackeos más efectivos son aquellos que se producen en ordenadores que están conectados a internet que sí que se pueden hackear los equipos air gap pero los métodos no son curiosos necesitan un despliegue de medios técnicos increíble para qué pasa acá un mega de información si es que eso da esta pereza pero bueno ahora estamos así quién sabe si esto evoluciona y evoluciona y al final se transmiten ahí a 600 mega simétricos fibra óptica a los pueblos de buena calidad pero fibra fibra de la buena no pseudo fibra ahora están metiendo más fibra por mi pueblo los cables de más móvil de un cable gordo por ahí irán los 600 megas a mí me llegan a más que 100 bueno pues aguántate porque es lo que hay sorbido pues nada gente yo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo os voy a dejar toda la información en la caja de descripción todas las noticias para que le siga un vistacilio como ha parecido déjame comentario que yo me quiero enterar y yo también y si os ha gustado este vídeo le podéis dar a muy bonito me gusta lo podéis difundir around the world music suscribirse gratis en tweets no ahí te gusta las perras pero aquí gratis total y si le das a la campana va a funcionar cuando le da la gana con lo que me queda de café negro que me alegro estoy por meterlo en el microondas un poquito darle un calentón y beberme la gusto porque es que haya frío no me gusta me despido por hoy hasta el próximo vídeo tiene un ordenador totalmente aislado un malware le instaló ahora está infectado y el led del disco duro parpadea a menudo aunque solo está echando una partida al mallón pero como él sabe morse en inglés caballos se ha descifrado el mensaje y era un mojo feliz año nuevo bolsitos la loli